Chicos, si queréis comprar monedas rápidas, baratas y 100% fiables, ya sabéis, vuestra página es igeboul, tenéis abajo el enlace en la descripción y ya sabéis, para el mejor descuento, código ERNES Hola, muy buenas chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de FIFA 17 En esta ocasión chicos, tenemos una Squad Builder que la verdad tenía muchas ganas de traeros, ¿vale? Os estuve compartiendo alguna foto por Twitter, donde la verdad habíais visto las goleadas que metía con este equipo, 9-1, 8-1, una barbaridad Y de hecho es un equipo que no pienso vender, o sea, la verdad es mío, me lo quedo y va a ser para todo el FIFA Porque sinceramente, me lo he quitado ahora, ¿vale? Estos días y estoy perdiendo partidos como loco O sea, sinceramente, me había acostumbrado a jugar con estos platas y la verdad que van tan tan bien y están tan chetados que me ayudaban muchísimo a ganar partidos, ¿vale? Vamos a ir ya con la plantilla chicos, un equipazo de plata, como veis, para mí, el mejor equipo de plata de FIFA 17 Pero de largo, o sea, es una locura como van estos jugadores Y bueno chicos, sí que os voy a pedir que deis a ese botón de like porque la verdad que este equipo lo merece Vamos a intentar que llegue a mil likes este vídeo Y chicos, es que sinceramente, no puedo decir nada más que cosas buenas, es que funciona tremendo Vamos a ir por la portería, ¡ay madre! Tenemos al señor Robles, chicos, un auténtico porterazo la verdad Siempre digo que los porteros de plata son un poco inestables, o sea, que te hacen un partido bueno y luego otros la cagan tremendamente Pero en cambio, la verdad que Robles, fijaos que he jugado 16 partidos con este equipo, o sea, es una locura Porque me ha ido sumamente bien Robles va muy bien, o sea, es un portero que sinceramente sí que cumple la mayoría de los partidos O sea, normalmente para bastante y es lo que buscamos en un portero, ¿vale? Un portero que cumple bastante a pesar de ser plata, ¿vale? La pareja de centrales, chicos, aquí se vienen ya cositas muy, pero que muy buenas Tenemos a Manchiene y tenemos en el lado derecho al señor Opara, ¿vale? Manchiene, chicos, un central que yo no conocía Un central que tiene nada menos que 74 de ritmo, 73 de defensa y 73 de físico, ¿vale? Pues el War Raid además es normal alto, que nos va a venir genial para que mantenga bien esa posición Y en el lado derecho, a su lado, tenemos a Ike Opara Un clásico, ¿vale? De las squad de plata Y 84 de ritmo, 82 de físico, es que es una bestia Y 69 de defensa Además, casualmente, el War Raid también es normal alto Así que van a estar los dos siempre bien colocados, ¿vale? Antes de seguir, chicos, el precio de la plantilla no lo sé exactamente Pero debe de andar por las 35.000 monedas o 40.000 Porque hay jugadores como Opara, por ejemplo, que son bastante careces Lateral izquierdo, chicos, encontramos a un jugador que ya habéis visto en el canal Traoré, ¿vale? Lo habéis visto en la mejor plantilla del Senegal La cual os dejo por ahí arriba por si no la habéis visto y os apetece verla Por eso pone que ha jugado 28 partidos, ¿vale? Pero no tantos, no tantos 85 de ritmo, 71 de regate, 71 de físico, 66 de defensa Cumple bastante bien, no es el mejor del equipo, la verdad, pero cumple muy bien En el lateral derecho, chicos, tenemos al señor Jetlin Ahí está, un otro clásico O sea, yo creo que Jetlin es uno de los jugadores de plata clásicos Que lo habréis visto mil veces en varios FIFA De André Jetlin, pues un jugador que tiene 93 de ritmo O sea, una auténtica bala 65 de defensa, 74 de físico, 73 de regate Y bueno, este jugador, por ejemplo, vale 8.000 monedas La verdad que un poquito caro, pero sinceramente merece la pena En este lado tenemos un MCD Lo vamos a poner por aquí, MCD Y es un jugador que engaña un poco Porque solo tiene 67 de media Pero fijaos, chicos, como vais a ver Que aparte de los dos goles y cuatro asistencias Que bueno, es un poco simbólico Tiene burrito alto-alto, está por todo el campo 81 de ritmo, es muy rápido para jugar en el medio campo 71 de regate, 71 de físico Y bueno, lo demás está un poquito ahí colgando, ¿no? Pero sinceramente, Ryan Woods hace un trabajo buenísimo en el equipo Vamos con los otros dos MCs Donde tenemos en el medio a Anita Y en el otro lado tenemos a Williams Williams, chicos, un jugador que, bueno, pues americano también De Estados Unidos, para que haga ese link Con Jedlin y con Opara, ¿vale? Williams, un jugador que va bastante bien Es muy rápido, 78 de ritmo Y luego tiene 80 de físico Por lo tanto, mete cuerpo a la perfección, ¿vale? En ataque no le pidáis mucho De hecho, un gol, una asistencia Luego está por aquí Anita Un gol también solo 5 asistencias Como veis, los números parecen no muy buenos Pero los 3 de arriba son los que se han hinchado, ¿vale? Teniendo todo esto por detrás trabajando El warring normal alto, chicos Anita defiende a la perfección 69 de defensas, 72 de físico Y luego cumple bastante en ataque Porque tiene 76 de ritmo Y 77 de regate, ¿vale? Luego, es verdad que el tiro le falla mucho Vamos con los 3 de arriba Donde aquí ya sí que sí os digo, chicos Que esto es lo que hace Que este sea el mejor equipo de plata, ¿vale? No solo la línea de defensa Que está muy bien Sinceramente me parecen 4 bestias El medio es un medio muy trabajador, ¿vale? Sin una técnica exagerada Pero es un medio del campo muy batallador Y luego arriba tenemos Pura dinamita, chicos En el SDI Tenemos al señor Lua Lua Un auténtico crack ¿Por qué? Porque tiene 89 de ritmo 74 de regate 71 de tiro Y 4 de pierna mala Y sobre todo 4 de filigranas Un jugador de plata Que tiene esos números O sea, flipas 16 partidos 10 goles 8 asistencias O sea, flipas también Para un extremo Sinceramente, chicos No sé qué más queréis O sea, Lua Lua es una auténtica bestia Pero es que luego en la derecha También está Macliri Que dices Joder, es que Macliri También es una puta bestia Porque tiene En 16 partidos 10 goles 7 asistencias Ahí veis También 4 de filigranas Ojo, ahí está Muy ricas 90 de ritmo 75 de regate 69 de tiro 69 también de físico Chicos Garand Macliri Una bestia O sea, sinceramente Me encanta Macliri Y en el puesto de delantero centro Vamos a encontrar Al señor Aluco Eso es Y chicos ¿Qué queréis que os diga? Aluco Me tengo que poner serio O sea Os traje Cuando estaba probando la demo Os traje Un delantero centro De plata Que estaba bastante chetao Que era a de Milson Os dejo por ahí arriba Si queréis ese vídeo Por si queréis verlo A ese plata Que la verdad Es muy bueno Pero es que Aluco Es mejor O sea Lo de Aluco No es ni medio normal Chicos 88 de ritmo 69 de tiro Que es mentira Totalmente 69 de pase Que yo diría que también es mentira Y 76 de regate Pero es que fijaos Los números De Aluco 16 partidos 20 goles Y 9 asistencias O sea Decirme a mi Que números son esos Tiene 4 de filigranas Tiene 4 de pierna mala 20 goles Y 9 asistencias Chicos En 16 partidos O sea Es demasiado Lo de Aluco De verdad Que es demasiado O sea Es increíble Lo bien que funciona Ese jugador Chicos Me ha ido genial La verdad Que la plantilla de plata Sinceramente Vale Funciona muy Muy bien Tiene una defensa Como digo Muy sólida Un portero que cumple Un medio campo Sobre todo eso Trabajador Un medio del campo Que sobre todo Va a ayudaros a robar balón Va a ayudaros a hacer transiciones rápidas Va a hacer que el equipo No se rompa mucho Porque siempre está bastante bien colocado Y luego los 3 de arriba Chicos Los 3 de arriba son una pasada Os puedo decir que Que no sé Es que ¿Cuántos partidos al final? 16 partidos Pues de los 16 partidos Os puedo decir Que a lo mejor Hemos ganado 12 Con esta plantilla O sea Sinceramente Me ha ido genial Y por eso La traigo como el mejor Equipo de plata ¿Vale? Puede que haya Alguno por ahí O algún equipo de plata Que funcione mejor que este Pero ya os digo yo Que mal No os va a ir Así que Me haría mucha ilusión Si me compartís por Twitter Pues alguna imagen De mi equipo Que lo habéis probado Que me comentéis Que tal os funciona ¿Vale? Por ahí siempre podemos hablar Un poquito más ¿Vale? Vais a Bueno Ya sabéis cuál es mi Twitter Arroba Ernestingame Ahí me podéis seguir Y podemos charlar Sobre todo esto Sobre cualquier cosilla del juego Siempre estoy activo Y chicos Recordaros Hay un botón por ahí abajo Que debería de estar en gris Y poner suscritos Si no estáis suscritos La verdad que me ayuda Muchísimo a crecer Que os suscribáis Reventar este vídeo a likes Vamos a ver si llegamos A esos mil likes Creo que estaría bastante bien Y nada chicos Como siempre Ahora os voy a dejar Con unos goles Lo de siempre Un saludo Y nos vemos Porque nos vamos a ver En el próximo Chao Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!